Yo creo que esta es la peor noticia que se puede escuchar, de tener la certeza de que haya fallecido bombero, ¿no es cierto? Es lo peor que podemos escuchar, es lo que nosotros nunca esperamos que nos pase y lamentablemente pasó justamente cuando estábamos terminando de festejar nuestro día y bueno, el finalizar el día fue algo muy triste, terrible. Este toque de sirena que se hace en la jornada de hoy, ¿con qué finalidad se realiza? Y lo realizamos para unirnos, porque se va a hacer en todo el país, en conmemoración a los dos bomberos caídos, que lamentablemente eran gente muy profesional, con mucho tiempo de capacitación, que habían trabajado, con mucho tiempo de trabajo, digamos, y bueno, lamentablemente nos sorprendió un accidente que pasó en el cumplimiento del deber. Gracias por ver el video.